Con la participación de más de 80 personas se desarrolló en las instalaciones del Colegio San Francisco de Asís la reunión en donde se dio a conocer la importancia de contar con un comité de discapacidad que trabaja en pro de esta población, organismos de deliberación, construcción, seguimiento y verificación de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que garanticen la integración social de las personas con y en situación de discapacidad en coordinación con el Sistema Nacional de Discapacidad. El día sábado 2 de junio llevamos a cabo en el auditorio del Colegio San Francisco de Asís la asamblea para elegir los representantes de discapacidad del municipio quedando como representante de discapacidad visual Guadalupe Benavides de discapacidad auditiva Magali Peña, de cognitiva Ana Derli Álvarez, de física José Eduardo Taques de víctimas de conflicto Ángel Fuelagán y de múltiple Yuli Hernández ahora ya ha escogido este comité lo vamos a posesionar el día 14 en la Casa de Justicia ante el Comité Municipal de Discapacidad para que se apruebe el plan de acción para 2018 este comité sirve para dar cumplimiento para respetar los derechos y deberes de las personas en condición de discapacidad para hacer actividades para ellas por eso ellos son los que aprueban este plan de acción entre las funciones del comité está participar y asesorar en los procesos donde se formulen políticas públicas municipales para la discapacidad verificar el cumplimiento, hacer seguimiento de la puesta en marcha de dichas políticas planes, estrategias y programas de intervención así como conceptuar sobre los decretos y los proyectos de acuerdo para desarrollar los principios, derechos y deberes a favor de esta población vulnerable el día 14 de junio se posesionará en las instalaciones de Casa de Justicia oficialmente el comité conformado por seis personas